Ahora yo voy a ocultar desde 10 hasta 1. Primero, cuando diga uno, habrás retrocedido en el tiempo hasta el momento de la fecundación de tu hijo, hasta el momento en el que surge a la vida dentro de ti. Y poder recordar, poder revivir, poder sentir de nuevo el embarazo, la gestación y el parto de tu hijo. Te va a permitir liberarte, liberarle de creencias y experiencias que te han condicionado a ti y a él desde entonces. Tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siente ahí bajo tus manos la vida que crece en tu interior. Lentamente crece dentro de ti, se mueve y flota dentro de ti. Tú eres todo su mundo. Está dentro de ti. Recibe todo de ti. El oxígeno y el alimento. A través del cordón umbilical recibe también la información de cómo te sientes y cómo te encuentras tú. Está unido a ti. Está unido a ti. Está dentro de ti. Y tú eres todo su mundo. Siente lo que sientes. Sabe lo que sabes. Déjate sentir la paz, la armonía, la serenidad en este momento. Siente su presente y su movimiento bajo tus manos, dentro de ti. Compártelo y transmíteme. Esta paz y esta armonía que sientes en este momento. Y ahora vuelto desde uno hasta cinco y cuando diga cinco habrás avanzado hasta el momento en el que tu hijo tiene un mes de vida todavía dentro de tu útero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Crece lentamente dentro de ti. Unido a ti. Sabiendo lo que sabes y sintiendo lo que sientes. Recibe todo de ti. Tú eres todo su mundo. Y tú sientes bajo tus manos su movimiento. Su presencia. Y él siente la tuya. El cordón umbilical os une. A través del cordón recibe el oxígeno y el alimento. Y también todo lo que tú estás sintiendo en este momento. Lo sientes tú y lo siente él. Dentro de ti se siente seguro, protegido. Y ahora vuelto desde uno hasta cinco y cuando diga cinco habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tu hijo tiene dos meses de vida todavía dentro de tu útero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Deja de sentir dentro de ti. Esa vida que crece dentro de ti. Unido a ti. Recibiéndolo todo de ti. Déjate sentir este momento de paz, serenidad y armonía. Para que él también lo haga suyo. Que él sienta tu paz, tu serenidad y tu armonía. Y lo haga suyo. Se siente amado, seguro y protegido. Dentro de ti. Se siente amado, seguro y protegido. Y ahora cuento desde uno hasta cinco y cuando diga cinco habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tienes. Tu hijo tiene tres meses de vida todavía dentro de tu útero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siente bajo tus manos, como va creciendo lentamente cada día ocupando más espacio dentro de tu útero. Se mueve y crece. De ti recibe todo lo que necesita. El alimento, el oxígeno. Y sobre todo, el amor, la seguridad y la protección. Siente lo que sientes. Sabe lo que sabes. Piensa lo que piensas. Cuento desde uno hasta cinco y cuando diga cinco habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tu hijo tiene cinco meses de vida todavía dentro de tu útero. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Crece y crece dentro de ti. Y tú le das su espacio. Le llevas dentro y sientes bajo tus manos como crece cada día. Tomando más y más espacio en tu útero. Ahora ya no es tan fácil para él moverse. Recibe todo de ti. Para crecer cada día. Crece en paz. En equilibrio y en arboría. La misma que sientes tú. La haces suya a él. Y tú te sientes dichosa. Comparte y transmite este momento sublime con él. Le llevas dentro. Eres su mundo. Le das todo lo que necesita. Él sabe que cuenta con tu amor incondicional. Y por eso se siente dichoso. Ahora cuento desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco, habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tu hijo tiene siete meses de vida todavía dentro de tu útero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siente bajo tus manos como crece y se mueve. Cada día un poco más. Sabe que afuera le estáis esperando. Sabe lo que sabes y siente lo que sientes. Y tú sientes como crece dentro de ti. Él sabe que me espera en tus brazos. Él sabe que me estás esperando. Y se siente bien. Y ahora cuento desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco, te habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tiene tu hijo nueve meses todavía dentro de tu útero. preparado para salir, para nacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ha llegado el momento. El momento de nacer. El momento de que tu hijo llegue a tu pecho. Sientes como él, lenta y suavemente, coloca su cabeza en el cuello de tu útero. Y tú te ablandas. Te dilatas. Te dilatas y te abres. Para facilitarle el camino. Y sientes como él lentamente, milímetro a milímetro avanza. Sientes su cabeza en el cuello del útero avanzar milímetro a milímetro. Y tú te ablandas, te estiras y le abres el camino. y él con su propia fuerza y su energía avanza. Avanza hacia la luz y avanza hacia tus brazos. Está realizando el primer esfuerzo de su vida. El esfuerzo de llegar a la luz con su propia fuerza y su propia energía. Y tú te ablandas y abres el camino. Y él sigue avanzando, venciendo la resistencia. Y comienza a ver la luz. Y se acerca la luz. Y comienza a salir. Y venga la primera vez la luz. Y siente por primera vez la brisa que acarillan a piel de su rostro. Y respira por primera vez. Y sigue saliendo de ti. Y llega a tu pecho. Y la rodeas con tus brazos. Abrázalo. Y siente este primer abrazo piel con piel con mamá. Siente la temperatura de tu piel, el olor de tu piel y siente sobre todo como tus brazos le rodean. Y en tu pecho así abrazado se siente amado incondicionalmente. Se siente bien. se siente protegido, seguro y amado. Y tú por dentro le dices has llegado con una misión muy importante vivir tu propia vida a tu manera y yo te voy a cuidar y amar siempre. y y y y y y y y ahora quiero que incorpores al abrazo a su padre el abrazo de los tres abrazado entre los dos papá y mamá aquí entre papá y mamá se siente aceptado, reconocido, amado protegido y seguro abrazado 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 Bien, vamos a emprender el camino de regreso. Y permite que todo esto que has vivido y sentido, transforme para siempre las experiencias de tu vida y también las experiencias de la vida de tu hijo. Bien, vamos a emprender el camino de regreso. Pero yo voy a contar desde 20 hasta 11 y vas a perder todo el peso y la dureza excesivos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ahora voy a contar desde 10 hasta 1 y cuando diga 1 vas a despertar sintiéndote bien, muy bien. Tranquila, serena, relajada, liberada y en paz. Cuando despiertes tus párpados no estarán ni pesados ni pegados. Estarán ligeros como alas de mariposa. 8, 4, 3, 2, 1. Toma tu tiempo, puedes abrir los ojos cuando lo desees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!